Después La luna en sangre Y tu emoción Y el anticipo del final En un oscuro nubarrón Luego Irremediablemente Tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Y después La noche enorme En el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego Tu piel como de nieve Y en una ausencia leve Tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pena y Tu silencio Tu angustia Y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte Que la muerte Y grito perdido En el olvido Paso Que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Después Vendrá el olvido O no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe fantasma Del pasado Bailando en el tinglado Tal vez para olvidar Y después En el silencio De tu voz Se hará un dolor De soledad Y gritaré para vivir Como si huyera del recuerdo En arrepentimiento Para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia Y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda Y tu cansancio Sombra más fuerte Que la muerte Y grito perdido En el olvido Paso Que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción